que el señor me los bendiga la gracia del señor me los acompañe quiero enviarles un saludo muy especial a toda la escuela de discipulado misionero de la arquidiócesis de cali a todo el cae tanto los egresados como los que todavía van en el proceso formativo del primero al semestre número 6 que el señor me los bendiga que la gracia del señor los acompañe seguimos educándonos en la fe necesitamos laicos competentes para esta nueva normalidad es la hora de los laicos y para ello necesitamos formarnos claro que sí seguimos unidos seguimos fuertes en la fe la escuela de discipulado sigue adelante no se detiene vamos a terminar el semestre con el ánimo arriba con la fe la esperanza y la caridad al 100% y siempre pegadito del señor y la santísima virgen maría que el señor me lo bendiga la santísima virgen maría me los acompaña y